Hoy en día en este encuentro, que fue durante parte del viernes, sábado y domingo, estamos tratando el tema de producción, junto con los compañeros que nos acompañan dentro de nuestra organización a nivel nacional. Hemos tenido varias mesas de trabajo, donde diferentes compañeros de diferentes estados, tenemos compañeros de 15 estados del país, haciendo presencia hoy aquí en este encuentro. Y bueno, dentro de las mesas de trabajo, hemos venido debatiendo, uno, el gorgojo justiciero. El gorgojo justiciero es el centro de distribución y toda la materia prima que nosotros desde las comunidades al mando, estamos impulsando, ¿no? Cómo nosotros empezamos a distribuir, a hacer una justa distribución a las panaderías comunitarias o artesanales, que hoy en día militan y hacen producción junto con nosotros. Estamos montados en la fabricación de pan artesanal, desde nuestros hornos, conseguimos harina en pocas cantidades, repartimos en varias casas y allí cada uno de nosotros fabrica 200 panes. Y de esos 200 panes consumimos nuestra familia y llevamos a las mesas de la gente que más necesitada está, porque es a precios solidarios, porque es la harina que consiguen regular los compañeros de comunidades al mando y que nos hacen llegar un poco a cada uno de nosotros. Controla los alimentos y dominará los pueblos. Controla la energía y dominarás las naciones. Controla la moneda y dominarás el mundo. Entonces, en función de eso, se han aferrado a quebrar la Revolución Bolivariana. Entonces, nosotros estamos desde el pueblo, desde los cimientos del pueblo, desde esta peregrinación revolucionaria que venimos haciendo por todo el continente, ¿verdad? Iniciar esta forma de producción del pan, ¿verdad? Originario, que es el cazabe, con la yuca de nuestros aborígenes. Entonces, estamos en ese proceso de intercambio de saberes para lograr instalar, que si hay un bloque económico, tenemos el pan originario venezolano, latinoamericano, del indígena. Campesino, mejor dicho, aborígenes. Este encuentro para nosotros es esperanzador porque es la construcción de esa política, porque esto es hacer política. Estamos construyendo ese tejido para avanzar y dar un salto más allá, para abarcar otros espacios, ayudar a otros compañeros desde lo que nosotros construimos como panadería y podemos consolidar, tributamos para que otro compañero crezca y lleve pan a otros espacios, a otros sectores también bien necesitados. Bueno, en este encuentro nos hemos reunido varios estados del país para organizarnos y salir a la batalla a la elaboración de pan para la gente que necesita. Esto ha sido un lugar de encuentro para nosotros, de debate, de ideas, de compartir, de experiencias, de hacer pan con harinas alternativas como, por ejemplo, con yuca. Incluso tenemos algunas experiencias de pan hasta con caraota, que parece una locura, pero es una cosa bien sabrosa y divina. No es solamente producir y llevarle el pan al hogar de cada familia, sino cómo involucramos a esa familia que le hacemos llegar el pan a estas actividades que nosotros hoy en día estamos realizando. Porque no es solamente una actividad de producción de pan, es una actividad de una producción integral. Nosotros estamos en marcha desde los pueblos y esa es la tarea que estamos desarrollando a fondo con la organización. En este encuentro de productores híbridos asociados del pan, tenemos que establecer un comité en cada municipio, en cada barrio, en cada espacio de este territorio venezolano, donde vaya a estar una panadería al servicio del pueblo para quebrar la guerra económica. Vamos a estar nosotros empujando una poderosa organización para atraer los saberes ancestrales de nuestro pueblo y poder solventar la economía que requerimos para la alimentación. Es muy difícil recuperar un país que le creen una economía paralela. Y nosotros venimos soportando ese inclemente golpe, pero vamos a salir adelante. De todos modos, jamás ni un dólar más del pueblo contra la soberanía popular. Hay que entregarle poder al pueblo. El empresario es empresario y su naturaleza es el capital, el capital.